Yo, a Tiki JC, los psicóticos, on the music Quiere un pares, está buscando calor, fuego no se con sudor Lady lo que traes, es puro temor, hot, ven dame esa sensación Tú, nena pálame la luz que doy, come in love to you Tú, sentir el calor que lo confiere, acércate y motivame Tú, nena pálame la luz que doy, come in love to you Sentir el calor que lo confiere, mami, vamos, vámonos, vámonos a hacer Vamos a hacerle en el cuarto, sin miedo, callado, sin piedad A sentir el impacto, como red, tumba los bajos, seguro, seguro en el acto Me tira la cámara, cuando la siento yo, se lo mando Me dice que cuando termine nos vamos directo para el baño Si mi estilo es animal, yo tal vez que lo hago Esta gata quiere que si con la rompa en mi pedazo Tú, nena pálame la luz que doy, come in love to you Tú, sentir el calor que lo confiere, acércate y motivame Tú, nena pálame la luz que doy, come in love to you Tú, sentir el calor que lo confiere, mami, vamos, vámonos a hacer Vamos para adelante, yo no quiero romance Esta vez es la segunda que tengo para darte Sin compromiso, ni chance, alemán, estoy hasta duro y mucho menos enamorado Me tira la cámara, cuando la siento yo, se lo mando Me dice que cuando termine nos vamos directo para el baño Si mi estilo es animal, yo tal vez que lo hago Esta gata quiere que si con la rompa en mi pedazo Mami si te veo, Mami si te cojo, Mami si te toco, Mami si te pongo, Mami si te pongo, Mami si te veo, Mami si te cojo, Mami si te toco, Mami si te pongo, 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 Mami si te pongo Es puro temor, hot, véndame seducción. Tú, nena, págame la luz que hoy, call me in love to you. Tú, sentiré el calor fiel con piel, acércate y motivame. Tú, nena, págame la luz que hoy, call me in love to you. Tú, sentiré el calor fiel con piel, mami, vámonos, vámonos a ser. Oye, ahora estamos uno contra uno, chicos, los psicóticos musicales, dile J.C. Con me in love to you, to you, to you, que yo sigo. Nosotros le metemos violentos, vengo gustándole mi toque. Directamente desde Saturno Record, Leo Music, como hablan, blan. Esto es psicótico musical.